Uff, vamos a ver este tofu apestoso. Aquí lo tengo. Buenas, buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos tremendo videazo. Me encuentro aquí visitando la ciudad de Taipei. Hoy día vamos a descubrir qué comen los taiwaneses y qué mejor descubrir esto aquí en sus mercados callejeros. Y vamos a comenzar con uno de los mercados más famosos de esta ciudad. Se llama Raoje y justamente lo tengo aquí a mi costado. Y creo que este mercado tiene más de 100 años y fue inaugurado en 1911 por la antigua dinastía Qing. Es un lugar muy popular y un imperdible al momento de visitar la ciudad de Taipei. Si se fijan hay un montón de gente a esta hora de la noche. Son las 22 horas y esto está repleto. Y mientras hacía mi investigación sobre los mercados callejeros de acá de Taiwán, encontré un canal en YouTube que se llama Formosa Bros. y ese canal lo hacen dos españoles. Y uno de sus integrantes nos va a acompañar el día de hoy. Así que viajeros quédense hasta el final y comencemos un nuevo videíto. Esto se llama Kuchao Ping. Es traducido como galleta de pimienta. Bueno, le ponen picase. A mí no me gusta, pero... Bueno, y también, obviamente, me acompaña mi compañera de viaje, Katy. Y aquí tenemos a nuestro amigo Marty, de quien les hablaba. Muy buenas, gente. Gracias, Marty, por haber venido hoy día aquí. Un placer, un placer. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Formosa Bros. Formosa, ¿sabes por qué? Creo que es porque antiguamente los portugueses apodaron a Taiwán con ese nombre. Claro, pasaron por embarco y dijeron, hostia, qué bonito, la Formosa. Isla hermosa. Exacto. Somos los Formosa Bros. que yo y mi amigo también de Barcelona, pues hablamos de cosas de Taiwán. ¿Cómo se llama tu amigo? Albert. Albert. O sea, Alberto, pero son nombres catalanes. Y él ahora está en Barcelona. Sí, de vacaciones. Así que estoy yo solo en representación del canal. ¿Cuántos años llevas tú aquí? Yo llevo 11 años en Taiwán. ¿11 añitos? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la vida en Taiwán? Bien, a mí me gusta mucho. O sea, ya habéis visto, Taiwán es muy seguro. Esta es una cafetería con tu ordenador. Tienes que ir al baño, lo dejas todo, te vas al baño, vuelves, no te preocupas para nada. Y bueno, el tiempo, el calor sí que se sufre un poco, la humedad. Quizá llueve dos horas, pero cae un diluvio universal que... Sí, es una locura. Bueno, tú ya estás acostumbrado a todo eso. Más o menos, sí. Si te mojas, te mojas. 11 añitos ya aquí. Pasa rápido, también hay que decirlo. Y me contabas que tienes una hija. Ah, sí, sí, de monajita. Y estás casado con... Una taiwanesa, sí, sí. O sea, yo estoy integrado 100%. ¿Cómo se llama ella? Iwán. 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 El nombre chino. Le voy a mandar saludos a Iwán. Sí, o Iwán. Puedes decir Iwán, es como su nombre en inglés. Iwán. Iwán. Un saludo, Iwán. ¿Y te quedas aquí o vuelve a Barcelona? La idea es volver. Quizá el año que viene o máximo dos o tres años. ¿Qué opina de eso tu señora? Bien, ella está contenta. Ella ha estudiado en España, de hecho. Un año, estuvo un año y le gusta y... No, y Barcelona tiene lo suyo. Sí, no, y para los niños la educación es mejor en... Yo creo que en Europa es mejor. Ya sabéis que en Asia es mucho de memorizar, memorizar, aprender... Todo muy exigente, estructurado. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y prefiero que sean felices en la infancia. Hablábamos que es muy parecido el tema del estudio a Corea, a Jamón. Son demasiado exigentes. Sí, es que es lo mismo. Es estudiar, estudiar y el objetivo es llegar a la universidad, a la mejor universidad. Y la gente, claro, la gente que no llega se frustra y no quiero que vivan con esta mentalidad, ¿sabes? Ahora ir a la universidad no te garantiza nada tampoco. Antes sí que tenías un trabajo seguro, ahora no... Ahora haces TikTok y puedes vivir de TikTok o de YouTube. Eso esperábamos. Súper alto, Marti. Miren, te voy a subir la cámara. Si me lo voy a echar un poco. Entonces, re enano. Bueno, comencemos entonces. Venga, dale. Vámonos. Vamos a la primera paradita. Pero ya os digo, quizás tenemos que hacer como 10 minutos de cola o más. Ah, y sácame una duda. Dígame. Esto que tenemos aquí atrás, ¿no es el mercado? No, esto es un templo. ¿Un templo? ¿Cómo se llama ese templo? No te acuerdas. Más pillado, ¿eh? Creo que es algo de... Bueno, lo vamos a averiguar. Lo vamos a poner ahí en la... Hay muchísimos templos, sí. Luego os paso la información. Pero muy bonito. Son bonitos, sí, sí. Muy bonito. Tiene una mezcla como entre una arquitectura japonesa, china... Sí, china. Aquí en la religión en Taiwán hay una mezcla de taoísmo, budismo y creencias propias de la isla. Entonces es una religión muy especial. Pero bueno, dentro básicamente se queman incensos y la gente reza a diferentes dioses y ya está. Y le dejan ofrendas, frutas y un montón de cosas. Sí. Bueno, ya compramos lo primero. ¿Qué es lo que compramos? Es un hu jiao ping. Hu jiao significa pimienta y ping es como galleta o pan. Entonces es un pan y dentro hay como pimienta, verduras y carne de cerdo. Y como has visto se hace en el horno, ¿no? En ese horno que se pega en la pared. Había una persona que los arma, tiene ahí la carne y todo. Exacto. Bueno, tienen una cadena de montaje, ¿no? Uno solo prepara la masa, el otro pone la carne, pone la verdura y luego uno lo pone dentro. Y parece que les gusta mucho porque está lleno el puesto, mira. De hecho es lo más famoso de este mercado. Es lo más famoso con diferencia. Ahí está el horno. Sí. Ahí está lo que decía Marty y lo pegan ahí a la pared del horno. Exactamente, sí. Una pasada. Primero, quema un poco, eh. Cuidado. Está calentito. Sí, está calentito. Recién salido del horno, eh. Nunca mejor dicho. ¿Cuál era el nombre? Hu jiao ping. Hu jiao ping. Más o menos. Más o menos. Hu jiao ping. Es que es difícil el chino de pronunciar, eh. Es muy difícil. Bueno, provecho. Sí, buen provecho. Y dentro hay un poco de sopa, de la carne. Nosotros en Chile tenemos la empanada es parecida a la masa. Yo no conozco nada de la comida chilena, ya me perdonaréis. ¿Qué parece? Estamos ricos. Tiene cebollín. Sí, cebollín. Cerdo. Y tiene ese picantito. De la pimienta que lo que da uno era el nombre, ¿no? El hu jiao ping. Hu jiao ping. Hu jiao ping. Bueno, nos vamos a la siguiente. Vamos a ver. Estos son bolas de, ¿cómo se llama eso? De boniato. Y lo fríen y queda como así redondo y dentro está como vacío. Y tiene una sensación como de chicle, como si fuera un chicle. Y esto les gusta mucho los taiwaneses. O sea, ellos utilizan la letra Q en inglés, que se pronuncia Q, ¿no? Q. Para describir cosas que son como blandas, como chicle. Y les encanta. Aquí no pone el nombre. Bueno, se llama QQ Chou. QQ Chou. QQ Chou es pelota. O sea, es pelota blanda, así como chicle. ¿Hay de dos colores? Sí, pero es lo mismo. Bueno, entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ok. La mujer esa que está aquí es extranjera. No entiende muy bien el chino. Y la otra es la jefa. Sí, sí, sí. Vamos a probar con el palito. El QQ Chou, las pelotas QQ. Ya os digo, dentro está como vacío. Como hay un poco de boniato. Y mira el color. Es como de papa dulce. Sí, es papa dulce, exacto. Pero yo conocía la papa dulce. Qué amarilla. O sea, tú conoces esta, ¿no? Esa. La amarilla, pero bueno. El sabor es muy parecido. Y es como crujiente por fuera y por dentro es como... Sí, exquisita. Me encantó. O sea, aquí en Taiwán no son mucho gente del sureste asiático. Sí, yo estuve leyendo que incluso ahora están llegando muchos... Creo que son de Filipinas. Sí, bueno, Indonesia, Filipinas. De hecho, también hay muchos taiwaneses que cogen mujeres de Vietnam o de esos países para casarse. Porque quizá en Taiwán no encuentran pareja. Y es como un poco como si las comprasen, ¿sabes? Les ofrecen una casa, les ofrecen tal. Y a cambio son sus mujeres, un poco así. Y aquí muchas, pues, muchas Filipinas o indonesias vienen para cuidar a la gente mayor. O para ser como amas de casa, para limpiar la casa, esas cosas, sí. Y claro, las contratan para este tipo de cosas porque pagan menos, evidentemente. Exacto. ¿Y para ellos es súper bueno el salario? Claro, comparado con su país, sí. Exacto. Claro, pero se aprovechan mucho de ellos, ¿eh? Es normal, no todos los países lo hacen, pero... Es absolutamente muy popular en Taiwán, las máquinas estas para agarrar... Como en Japón. Sí, sí, sí. Oye, este mercado es así de lleno todo el tiempo. Sí, bueno, es que hoy es sábado por la noche, o sea, es el día que está más lleno. Pero sí, este mercado siempre hay muchas veces. En la semana igual. Sí, quizá no tanto, pero está lleno también. Y esto, que son juegos para niños. Tú pagas, te dan pelotas y tiras la pelota. Puedes mirar al niño, cómo lo hace este niño. Y no sé dónde tiene que caer, depende de dónde caiga, te dan puntos. Yo sé que pone que tiene un punto. Y cuando más puntos tenga, pues, puedes cambiarlo por un regalo. Tú con las perlitas juegas y depende de dónde caigas, te dan más puntos. Y esos puntos los canjeas por cualquier regalo. Pues el niño, no sé, has visto que coge la perlita, la pone ahí dentro y cae. Ahora ves, ahora pone una perlita. Y ya puedes tirar. Y así, y vas acumulando puntos. Hay diferentes juegos para niños, hay muchos. De hecho, hay muchos mercados nocturnos que la mayoría son juegos. Y algo de comida, pero juegos. De hecho, a mi hija le encanta venir aquí solo para jugar a estos juegos. Bueno, no, esto es maíz. Lo preparan aquí al momento y le puedes poner la salsa que tú quieras. Lo ponen mucho rato al juego, mira. Sí, mucho rato al juego. Están prácticamente ahí quemando, mira. Sí, sí, lo queman. Y luego le puedes poner lo que tú quieras. Normalmente le ponen salsa picante. Les echan una salsa y por eso toman el color. Ahí los está pintando con una brocha. Ven, ahí le echa la salsita. Y luego los coloca aquí en la barrilla. Puedes poner pimienta también, picante. ¿Y cómo le llaman acá? Esto se llama yumi. Yumi es el maíz, digamos. Yumi. Este hombre de acá está haciendo brochetas y apagó las luces para que se vea todo el show. Esto es de ternera, básicamente. Te lo hacen al momento. En todos los mercados nocturnos tienes uno o dos de estos. Miren el hombre, maestro, para echarle fuego ahí a la carne. En el soplete. Bueno, seguimos comiendo nuestras bolitas. Me gusta tu mochila. Tenemos la misma mochila. Habla español, ¿de dónde? De México. México, güey. Órale, güey. Estamos grabando acá para YouTube. ¿Cuál es tu nombre? Raúl. Raúl. ¿Y ustedes? Luis. Luis y Raúl. Sí. Tito. Tito, Martí. Martí. Yo soy de España. Me está dando el tour de comida callejera. Bueno, amigo, órale. Órale. Bye, bye. Primero latinos que me encuentro aquí en Taiwán. Es lo que iba a decir, no es muy común encontrarlos, pero de vez en cuando se ven. Ya os dije, antes como Taiwán tenía muchos aliados diplomáticos de Latinoamérica, muchos veían aquí con unas becas de la hostia, que estudiaban cuatro años sin gastarse un duro, ¿sabes? Todo pagado. Todo pagado. Ahora a la cabeza hay menos, pero bueno, aún quedan bastantes. Hemos visto que hacen estas salchichas y las colocan en otra salchicha que es de arroz. Ah, sí, blanca. Sí, 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 es verdad. ¿Eso es popular? Sí. Y esta normalmente tiene como un gusto dulce, picante, raro, que a mí al principio no me gustaba nada, pero ahora ya aprendes a valorarlo. La cobertura o el porrito que tiene. Sí, sí, exacto. Es dulce. Sí. Es un poco raro. Es raro el sabor. Es raro el sabor. Pero está bien bueno. Aquí hay como una especie de donut. Sí, eso no es nada típico. Es que gracias aquí también la gente vende cosas innovadoras para innovar, ¿sabes? De hecho, hasta tú mismo puedes alquilarte una zona y hacer lo que tú quieras. Guau. Lo que pasa es que se ve que los mercados nocturnos están controlados por mafias. Esto es muy típico en Asia también. Entonces, si tú quieres un lugar aquí tienes que contactar con la mafia y pagarle un dinero y tal, no puedes venir aquí sin ninguna licencia y ponerte a vender porque te viene la mafia y te va a pedir explicaciones o lo que sea. ¿Tenéis esta fruta en Chile? No, no, la tenemos. Esta se llama guava. No se parece mucho a nada. Es como una peda, pero muy dura. Está buena. Mira la textura que tiene. Sí, la piel se puede comer. ¿Es esta de acá? Es esto, sí, pero eso también es para guava. Hay de dos colores. ¿Y no es cara? ¿50 dólares? Sí, si quieres el pequeñito este es 50. ¿Queréis este este, no? Sí, el pequeñito. Bueno, vamos a probar la guava. Le hicimos caso a Marti. El hombre sabe. ¡Qué rico! Está buena, ¿no? Buenísimo. Si no está muy madura, a veces es muy dura, pero si está madura... Está blandita. Sí. No lo puedo comparar con ningún otro sabor. Es que es muy típico. Es sabor de guava. De guava, sí. ¿Qué tal? Es rico. Rica. Rica. Y refrescante. Vamos a pedir juguito de guava. Vamos para la otra. Aquí tenéis el aguacate taiwanés. No sé si lo habéis visto. Es súper grande. A ver, el sabor quizás no es tan bueno como el aguacate típico de... No sé, el de mexicano, el mexicano, por ejemplo, pero es muy grande. Sí, mira el tamaño de ese aguacate. A ver, vamos a poner la mano al lado. Miren. Nosotros en Chile le decimos palta, ¿sabías? Aguanta, sí, me suena. La palta. Yo creo que el único que hay en el mundo que le decimos palta al aguacate. Lo había escuchado alguna vez. Aquí una cosa que hacen muchos taiwaneses, para hacer un zumo, ponen aguacate, leche y un flan. Qué rico. Un flan de vainilla, ¿sabes? Y todo junto y es un batido de todo, súper bueno. Qué rico. Sí, sí, sí. Este es el típico, este es japonés. Esto es como un pancake. Sí, no sé si lo habéis visto, Doraemon, que siempre come esos pastelitos, son estos, pero en pequeño. En miniatura. Esto es japonés, sí. ¿Y le echan relleno allá? Y luego lo que tú quieras, porque si quieres nata, la pasta de judías rojas. No, a ver, Raman, ni una gota. Además, como ustedes, es manual. No hay máquina de por medio. Si te, de relleno, si pides la, ¿cómo se llama eso? La pasta de judías rojas. ¿Llamáis judías en Chile? Nosotros le decimos porotos. ¿Porotos? Sí. ¿A las judías? Sí. Eso es poroto, salsa de poroto rojo. No es muy común acá en Taiwán comer cosas raras, así, o animales. No, no. Como la gente, en su mayoría, piensa que venir a estos países va a comer, así, no sé, culebras, insectos. Aquí para nada. En Tailandia se da más eso de los insectos. Sí, en el sudeste asiático un poco más, pero aquí no. En China. En China, sí. En China depende de la región, sí. Aquí las sandías son enormes, sí, es una sandía, ¿eh? Sí, qué rico, mira. En España las sandías son redondas en España, no sé, en Chile. Sí, pero igual tiene una forma como una pera. Sí, parece una pera enorme esta. Estas son setas, o champiñones. No sé qué tipo de seta es, champiñón. Ahí lo pone, bueno, esos tipos. Pues hay tres tipos. Y le puedes poner sal, pimienta, algas, el honey mustard ese, que es la mostaza con miel. Y fíjate que es súper limpio igual, no veo que esté todo sucio, mira, el mesón está limpio. Exacto. Taguán es un país especialmente en Taipei muy limpio. Ay, mira esto, mira. Es como... ¿Cómo que tipo esto? Están haciendo una tortilla de arroz. Arroz frito, sí. Ahí tienen tofu, mira. Eso es un tipo de arroz frito. Bueno, aquí hacen de todo, aquí hacen lo que les tiras, pero... Eso es arroz frito. Aquí están a toda máquina, mira la velocidad que preparan. Van a tope, van a tope. Esto es un... De hecho, vosotros conocéis la paella en España, ¿no? Muchos traiguanes me dicen, ah, pues la paella es arroz frito. Sí. Suerte, no, no. Aquí también, mira, todo el sistema y toda la familia. Sí. Me imagino que está el hijo, el... Mira, la señora aquí encargada de las boletas. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Aquí los hijos acostumbran a ayudar en el negocio familiar y tal. Entonces, tiene toda la técnica para el huevo. Tiene toda la técnica, mira, ahí lo revuelve. Sí, le echa ahí el aceitito. No sé si es un niño, se parece un niño, ¿no? Pero, en fin, tienes muchas canas en el pelo. Sí. Eso pasa mucho aquí también, por la presión y tal. Le salen canas a la gente joven. Yo tenía estudiantes con 14 años que tenían canas. Esto se ve rico. Sí. Tiene carne, cebollín, algo así, no sé, una verdura. Una tortilla de huevo, arroz. Y queso, mira, qué rico. Quiere poner queso. Sí, bueno, sí, bueno. Ahí la señora vende una especie de hot dog. Es como una tortilla japonesa. Se llama yuzisau. Y luego por encima ponen cosas. Y la salsa japonesa, atún, los huevos, esos. Pensad que Taiwan también es mucho de fusión. Hay comida japonesa, taiwanesa. Esto se llama rollito de muslo de pollo. Esto realmente es como el muslo de pollo. No sé cómo lo hacen, pero lo enrollan. Entonces básicamente es como un muslo de pollo enrollado. El nombre es chi, tu y chuen. Chi, pollo, hue, muslo. Y chuen es el rollito. También hay un carrito de taco, taco jou. No os puedo explicar mucho de esto, pero taco, mexicano. Sabréis más vosotros que yo. Ojalá lleguemos a México. Tienen que suscribirse para que vamos creciendo. Ostras, México. No me lo pierdo, no me lo pierdo si vais ahí. ¿Y esto qué es? Es pie de cerdo. Se llama así, ¿no? Pata de cerdo, pie de cerdo. Ah, en Corea también lo consumían mucho. Lo vi, sí. Aquí se consume bastante. Es una pata de cerdo cocida. Exactamente. Bueno, cocida, supongo que es cocida. Bueno, aquí está asada. La cose y luego la ponen aquí en la parrilla. Exacto. Y esto de acá, crispy pork. Wow. ¿Qué es eso? Pues, bueno, ya ves, cerdo crujiente. Sí, bueno, igual. Parece bien rico, parece bien rico esto, ¿eh? Tiene la pesa aquí incluso. De hecho, la porción justa, justa. Exactamente. Y tiene cebollita ahí. Miren, aquí tienen una barra en pleno mercado y con luces de neón y todo el cuento. Se llama Let's Drink. No, aquí nos trasladamos a otro mundo. Mira, lo sirven en esa bolsita. Ah, qué mono. Qué bien. Y te los vas tomando en el camino. Sí, sí, exacto. Aquí se puede ver por la calle a todas horas. No está prohibido beber. Estos son, ¿cómo se llaman? Las patas de pájaro o de... De gallina. De gallina, eso. Esto pica bastante. Patas de gallina. Si queréis probar, a mí no me gusta mucho porque pica la hostia. También se puede pagar con la famosa Easy Card. Pero no en todos lados. No, no, no. Pero hay algunos que son más modernos y tienen la opción de pago. De hecho, normalmente en los mercados estos hay que pagar en metálico. Pero bueno, algunos aceptan el Easy Card o el este, el Line Pay, también es muy típico. Es como la aplicación que usan para chatear. También puedes hacer compras y tal. Es una bebida muy típica también. ¿Cómo se llama? Ay, es como una gelatina vegetal con una bebida con limón. Y es muy típico. Estos vas bebiendo y es la bebida más la gelatina junto. Ya probemos. ¿Quieres probar? Me típico. ¿Cómo se dice salud aquí en...? Salud. Se dice campey. O sea, campey... Es como decir al seco campey. En Chile decimos al seco y no tienes que dejar ni un líquido en el vaso. Pues campey originalmente es eso, pero a mucha gente no lo hace tampoco. ¿Qué tal? Riquísimo. Está bueno, ¿eh? Está muy rico. Y la misión de hoy y el desafío que nos puso Marty es probar el tofu apestoso. El famoso tofu apestoso de Taiwán. Y aquí lo tenemos al frente. Ni les cuento el olor que hay aquí. Es realmente apestoso. Huele genial. Se siente muchos metros de distancia. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, hemos venido como perros, ¿no? Lo estoy oliendo, lo estoy oliendo. A ver dónde está. Ya se están yendo los carritos y por suerte lo encontramos. Yo no quería. Yo por mí, yo por mí no lo probaba, pero Marty me puso el desafío. Tiene que hacer un short para su canal. Así que, bueno, hay que probarlo. No sé qué está hablando la señora con Marty. Dice que, bueno, que está bien que alguien que habla bien chino lleve a los extranjeros a enseñar Taiwán. Ah, qué bien. Dice que en la próxima vez tenemos que tomarse un marisco, que llevan 40 años vendiéndolo aquí y que es muy famoso. Esto que tienen aquí. Son como camarones que tiene ahí. Bueno, Marty ya ha probado el tofu apestoso, pero hace mucho tiempo que no lo volví a probar. Sí, a la meses que no lo tomo, sí. Ya vamos a ver la reacción de él, entonces. Está caliente. Está caliente, caliente. Uy, el olor. ¿Qué tal? Quema mucho. Quema mucho y parece que la señora le echó picante. Me he quemado la lengua, de verdad, ¿eh? Está muy caliente, pero está bueno. Está bueno. Sí, es el sabor típico del tofu apestoso. Ya, bueno. Llevo el momento, me toca a mí. La señora nos pasó el tofu y también una cucharita porque dijo que con la cucharita agarraba un sabor distinto. Eso es. Uf, vamos a ver este tofu apestoso. Aquí lo tengo. Miren, le echó un poquito de verduras. Y bueno, no nos vamos a tapar las narices por respeto a los taiwaneses, obviamente, su comida hay que respetar. Vamos a hacerlo como dijo la señora, que es un poquito de sopita, más un poco de tofu. Y vamos. Para adentro, para adentro, sin miedo. Para adentro. Está caliente. Está muy caliente. Está caliente, pero fíjate que es solamente el olor. Sí. El sabor está bien rico. Guau. Pasamos a la prueba del tofu apestoso. Lo grado. ¿Qué más falta probar? Ah, aquí también se come mucho sangre de pato con el tofu apestoso. Básicamente es como un bloque gigante de color morado y es sangre, básicamente. Y está muy bueno. Para la otra vez el desafío. Para otra vez. Para la próxima. Marti trabaja acá en Taiwán como traductor y me ha estado enseñando algunas palabras. Y le pregunté cómo se decía delicioso. Y creo que es hao chi. No, 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 no. Es más o menos. Hao chi. Hao chi. Hao chi. Hao chi. Qué loco. Y gracias es xie xie. Está mejor. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Y hola es... Ni hao. Ni hao. ¿Qué me estaba explicando? ¿Qué significa como todo bien? Es como decirle a la persona... ¿Tú bien? ¿Marti, todo bien? Exacto. Todo bien. Así que aprendiendo con Marti. Bueno, llegamos al final del recorrido hoy día en este mercado. Que yo lo dije súper mal al principio del video. Y aprovechando que está Marti aquí, ¿cómo se pronuncia este mercado? Ahora mismo no estoy seguro, pero es algo como... Hao he. Hao he y es. Bueno. Visitamos este mercado. Espero que les haya gustado el recorrido que hicimos y agradecerte... Un placer, un placer. Fue un gusto. Un gusto fue mío. Muy amable. Suscríbanse al canal de Marti porque tiene información valiosísima de Taiwán. Eso es. Es un canal muy informativo, hay muy poca información en español de este país y la verdad es que se van a sorprender con todo lo que ellos cuentan en su canal. Y dilo tú, ¿cuál es? Igual yo se los voy a dejar acá, pero... Sí, bueno, se llama Formosa Bros y os esperamos ahí. Si os interesa Taiwán, ahí estamos. Y necesitan apoyo de suscriptores porque es un canal que está empezando y YouTube al principio nos ayuda mucho. Entonces vean el canal, suscríbanse y también síganlo en Instagram que tienen el mismo nombre. Sí, Formosa Bros. Así es. Bueno, agradecerte el paseíto y que nos hayas enseñado un poquito más de la cultura acá de Taiwán. Y nada, todos los éxitos del mundo en tu canal. Y saludos a tu hija, a tu señora. Espero que estos días la podamos conocer. A ver, a ver si el lunes la podamos conocer. Sí, sí, sí. Nos damos un tempito, nos quedan un par de días, así que bueno, un gusto conocer a un español de aquí. Igualmente, tío. Nos vemos. Y bueno, vamos a seguir grabando comida taiwanesa. El video no se ha acabado, así que seguiremos en otro mercadito. Mostrándoles qué más se puede comer aquí en Taiwán. Seguimos. Viajeros, y como les dije, este video no se ha acabado porque todavía nos queda un mercado que conocer acá en la ciudad de Taipei. Se llama el Mercado de Chilin. Y ahora vamos en camino. Tuvimos que tomar el metro, nos bajamos en una estación que se llama, les digo enseguida. Lo tengo acá en el celular. Tienen que bajarse en la estación Hiantan. Y de esa manera van a llegar aquí al Chilin Market, que justamente estoy viendo el letrero con letras amarillas. Y eso me indica que hemos llegado. Así que seguimos comiendo y seguimos probando comida taiwanesa. Bienvenidos a Chilin Market. Y comenzamos el recorrido. Y lo primero que veo aquí son juegos donde los niños están pescando, pero no están pescando juguetes, sino que están pescando peces de verdad. Ahí el niño está con su cañita de pescar, con su red. Y miren, están pescando pececitos naranjos. Y a mí me dijeron que este mercado era famoso y conocido por la comida, pero no veo nada de comida hasta el momento. Pura ropa. Sí, pura ropa. Poleras. También hay juegos como en el mercado anterior. Aquí están jugando al arco. Al arco, sí. Miren, veamos si la chunta. Veamos, veamos. Miren, ahí está la niña buena onda. ¿Para el YouTube? Oh, no la chuntó. Mal, mal. Ya me estaba asustando porque no veía puestos de comida, sino que puros juegos. No, 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 tenemos hambre. Y tenemos hambre, queremos probar más comida taiwanesa. Y aquí llegamos, aquí está el lugar. Como vieron, hay una entrada, tienen que caminar hasta el fondo y se van a encontrar con los carritos. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en este lugar. Ah, miren, aquí la señora está haciendo brochetas de calamar, miren. Qué rico. Y de champiñones, mira. Tiene champiñones, tofu, pulpo y calamar. Y calamar. Mira, y aquí tienen fruta confitada, tienen tomate confitado, mira. Acá tienen frutillitas y este es tomate con ciruela. Yo creo que vamos a probar una de estas, probemos una de tomate. Cuesta 40 dólares taiwanes. Aquí está nuestro tomatito con ciruelas. Está realmente delicioso. No me imaginaba cómo iba a ser la combinación, pero está muy bueno. Y encontramos este puesto con esta preparación que la vimos en Corea, pero no pudimos probarla. Así que vamos a aprovechar la oportunidad, que aquí encontramos un carrito. Y miren, es un marshmallow con relleno de chocolate o también vainilla. Y aquí vamos a ver cómo lo hacen. Miren ahí, está flameando el marshmallow. Y en su interior tiene helado de chocolate. Vamos a ver qué tal. Ya, este costó 80 dólares taiwanes, aproximadamente 2.100 pesitos chilenos. Vamos a ver qué tal. Es un marshmallow normal. Y como ven, ahí al medio está el chocolate. Está rico, le doy un 7 de 10. Ni un brillo. Como dijo Katy, es un marshmallow dorado que se derrite fácil. Miren, ya está todo derretido ahí en mi dedo. Y con el chocolate sí hace una combinación perfecta. Así que está rico, pero nada del otro mundo. Aquí encontramos un carrito con la famosa papa príncipe y la vamos a probar. Vimos esta papa en Chimendín y quedamos con ganas de probarla. Así que aquí tenemos la oportunidad. Tienen mucha variedad. Vamos a ver cuál elegimos. Y mientras nos preparan nuestra papa príncipe, yo me vine acá a comprarme un pollito. Que también lo he visto en muchos lados y no me quiero ir sin probarlo. Así que justo aquí, al frente de la papa príncipe, venden este famoso pollo frito. Que es gigante y cuesta 100 dólares taiwaneses. Aquí le pagamos al cajero. Y aquí nos están preparando nuestra papita. Es una papa cocida, pero parece que está frita también. Le ponen huevo duro, brócolis, una salsita que no sé de qué es. Le puso tocino, jamón. También le pone choclo. Y acá, el último ingrediente. Mucho queso. Como tiene que ser un video de comida callejera, hay que comer en la calle. Obviamente, aquí nos sentamos en una esquinita. Y nos compramos también unos bubble tea. Famosos acá en Taiwán. Nos costaron 60 dólares taiwaneses. Que eso viene siendo como 1.600 pesos chilenos. El de la Katy costó 10 dólares taiwaneses más. Que son como... 1.700. 1.700. Y ahora llegó el momento de probar la famosa papa príncipe de Taiwán. Nosotros pedimos la que traía todos los ingredientes. Y miren, por favor. Vamos a combinar un poquito de todo. Papita, brócoli. Se ve realmente delicioso. Ya con el solo hecho de verlo, dan ganas de comerlo. A ver. Sí, está muy rica la papa príncipe. Creo que esto es lo más rico que he probado hasta el momento acá en Taiwán. Está realmente delicioso. Muy, muy rico. Y también vamos a probar el pollito que compramos. Yo le pedí con poco ají. Esperemos que no esté tan picante. Está bien rico. Y prácticamente es una pechuga entera, miren. Es súper grande. Vamos a terminar de disfrutar de nuestra comidita. Y aprovechar de despedir el video. Gracias, Katy, por acompañarme en un nuevo videíto. Agréguenla a su canal, Katy por el Mundo. Sí, los invito a seguirme. Como dice Tito, tengo poquitos pero buenos videos. Así que síganme, Katy por el Mundo, en todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado este videíto, que hayan disfrutado. Que se hayan entretenido y que hayan conocido un poquito más. Agradezco a Marty que haya querido colaborar conmigo. Muchas veces cuando se inicia en YouTube es muy difícil conseguir colaboraciones. Y él decidió participar conmigo. Así que estoy muy contento por eso. Nosotros mañana nos vamos a la ciudad de Bangkok. Así que estoy muy emocionado. Y estamos aquí celebrando. De verdad, es que conocer Tailandia es un sueño de vida para mí. Y ahí les voy a estar compartiendo nuevas aventuras. Dándoles precios, tips y todo lo que me gusta compartirles aquí en este canal. Gracias por ver, por compartir conmigo esta aventura. Por quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse, que con eso me ayudan un montón. Y también así vamos creciendo esta familia viajera. También aprieten ese botón de like. Y comenten lo que quieran. Si les gustó, no les gustó el video. Si se les antojó algo de todo lo que vieron el día de hoy. Ahí en los comentarios los voy a estar leyendo. Y nos vemos en Tailandia. Chau chau. Chau.